Permítame que cocino Porque me quedé esta sin comida Pues voy a ver el coso este Mangos Mis raciones de comida se acabaron en una batalla Me imagino porque Supongo que en el intento de los lagartos esos Es que fueron dos lagartos de esos Y encima los gilichur Se acoplaron los gilichur Si Si es que luego se meten de chonitos Y tú así como Y usted que viene Quítese de aquí Tú no has hecho lo de los lagartos estos Yo si Aunque hoy Ahora que cambio el día habrá otro nuevo ¿Cuántos has hecho? Dos Ah Igual y si porque hace rato me marcaba que faltaban como siete horas Pero no sé Igual y todavía no está Podemos ir a comprobarlo a ver si me dejo Si ya está Ah si ya está Si Lo acabas de revisar antes de venir Yo con Genshin estoy un poco estresada En el sentido de que Me falta solo un Homúnculo para terminar todos los De tener todos los homúnculos de geo Y hacer la última ofrenda Y así No sé dónde está este maldito Eh No claro No hay de No hay cosa de esta de buscar los homúnculos como en Ah si pero tienes que estar cerca O sea cuando lo activas tiene que estar en esa área Y si no pues no te sirve Lo has activado lo tonto Ah Vaya pues yo lo he activado siempre el de El otro me ha servido Supongo que he tenido suerte Supongo que porque tú no has Recolectado todos los de esas áreas Y te quedará alguno Porque si abre un rango amplio No puedo hablar con esta gente Así que supongo que no se puede hacer multijugador esto Así que Acá ahí estás en la ciudad Si Había ido a mirar a ver si podía activarlo de esto y hacerlo Pero Te veo en la torre La torre En la torre En la estatua esta De Geo Ay dios No estamos acá con Katherine No nos hemos ido Pues yo Yo esta vez decía ¿Por qué se habrá ido Selan? Y digo no Si te estoy viendo Y luego veo que está Los dos allá Y yo ok Ay Ay F También esta cama Debería quitar a Shonji Porque él no puede estar solito todavía Bueno Puedo estar más solito que antes Pero todavía no puedo estar totalmente solito Todavía no lo tienes leveado y tal ¿Por qué estás arriba? No Si Está Está leveado en 63 Y tiene como Que te Como que será 13 o 12 12 mil de vida A ver No 14 mil 14 mil de vida 952 de ataque 545 de defensa Maestría de 10 Pero No sé Aún no Aún no tengo la confianza De soltarlo para ir solito Joder Déjeme entrar Porque si se cura ya un poquito Solito Pero Muy poquito No deje entrar esta señora Déjeme entrar No nos deja Pues nada Eh ¿Qué bicho? ¿Por qué qué bicho vamos primero? No sé Anida Y las flores Vamos a la oceánida Por ejemplo Uy El eco de los hélices ¡Ay Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Nada Ya nada Eh No Espera ¿Qué? ¿Por qué? Ah bueno ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo ¿Qué está pasando? No Tampoco entiendo ¿Qué está pasando? Pues Si no lo entiendes tú ¿Qué es la que lo está viendo? ¿Qué es la que lo estás viendo? Ah bueno Con tu permiso Bueno te lo puedes quedar Pero me refiero que lo has roto Con la magia Eso Me supone que Tarda mucho Si es con El bueno No me sale ni la barra de vida No sé cuánto le queda a esta piedra Yo no entiendo No llevas mucho Está en la mitad Ah Después a mí no me sale la barra Rómpelo tú Y ya está Listo ¿No lo quieres? Hay que aprovechar ya que hay minerales Hay de De Electron Eh ¿Qué te pasa? Eso es el anime ¿Estás bien? Pero un demonio es lo que faltaba Yo no entiendo a qué le está pasando No sé Está ahí quieta pero está gritando ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? A ver ¿Dónde se le mueve esta cosa? Ahí está creo ¿Qué has hecho una captura? No 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 Estoy arreglando el problema Pero ¿Qué problema tenías? No entiendo Es que la pantalla es como que se estaba yendo al carajo ¿Eh? No entiendo Ya Ya lo arreglé Ya está Si no se nos muere Es que es como que me apareció la pantalla cortada Porque no podía No podía ver la pantalla completa del juego Le faltaba un pedazo Y yo así de ¿Eh? Pues no Vámonos Ah bueno ¿Qué? 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 ¿Está acá? A mí no me sale ¿Está aquí? Sí, a veces así pasa A mí la última vez que fueron a mi mundo tampoco le veía Nada más porque ustedes me dijeron dónde estaba Señora yo la quiero como mascota Y aparte va a haber una nueva Oceanida ¿Una nueva Oceanida? O sea va a seguir siendo esta misma Pero Para el evento Va a salir otra que es este Que si le vas a pegar directamente a ella Ah Ah Si algo había visto de eso ¿A dónde va cangrejito? Recuerdo cuando empecé a pegar con Ningguang Y se le han y me dice Pero me lo dejas Déjeme pegarle ¿No? Y salió volando No te empujabas todo el rato Adiós Os vais Se fue Un chapuzón Sí Ardilla Eh pájaros Ay cámbiate Ah bueno Que rápido los mataste nada más con Razor Ya solo queda uno ¿Queda otro? ¿O ya salgo muerto? No Ya mataste a todos Con Razor Oh vaya Ay Patos La rana Ay 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 Adiós Adiós Yo sí camino En el agua Sí Yo camino en el agua Mira Ah bueno Ya señora Tírenos las ilusiones Chincheros Pájaros Pájaros Creo que ya ni te hace falta Diona Si están cerca No se mueven ¿Por qué no se les baja la vida a estos? ¿O soy yo? Es que se les recupera Acuérdate A los jabalí Se les recupera Estamos dronando Ah yo pensé que íbamos a bailar thriller Ah bueno Y ahora ¿A dónde vamos? Color de fuego Please Mmm Bueno Clic, clic, clic. Bien, no, ¿qué es? Oh dios mio Ah, nos saco yo una flor Ay ¿A dónde se fue? Allí arriba ¿Dónde estáis? Sí, pero es que tuvimos una invitada Y se fue para abajo No, aquí está Uy, ahora sí que se cayeron los orbes ¿Dónde estás tú? Es la pregunta Yo estoy abajo Ah, muy bien No he peleado con la planta y se me quedo con esas cosas Ha caído del cielo Las está robando No, ha caído del cielo Ratero Yo solo estoy alegrándome de lo que me ha caído Has caído encima mía El que tendría que decir A vos soy yo Ratero No No Y aquí hay una Y la otra Ah, ya la encontré Esta acá Ah, bueno Ya te caíste amiga Solo con escuchar la voz me duele ¿Cuál voz? No entiendo La de Mona ¿Cuánto te gusta? No lo sabía Sí Ya no va a vivir Se murió Y Mona Casi se muere Ahora, ¿cuál flor? ¿La otra? Sí Sí, la otra A ver, ¿dónde estaba eso? Aquí Ay, Dios Hola, ¿qué tal que ella? No está todavía ¿Nomás es el cascarón? Es el cascarón No Yo aquí estoy esperando a que cargue el geo Este ya se adelantó Sí Y luego se queja de que lo dejamos No Si todavía no he llegado Estoy a... Me da mal Escapa Si te refieres al zorrito No lo he matado Lo he visto perfectamente Si te refieres al zorrito No lo he matado Lo he visto perfectamente Para que luego te quejes De que lo mato Es que son bonitos Pues mira, no le he matado Veo números Veo ese slime Es que me mató algo Un slime Necesito las semillas de diente de león Pero los slimes no querían Hola Ya está ¿Qué pasó? Se ha quedado aquí Pues hala Igual debería haber puesto... Bueno, da igual con Sheldon Digo Estaré bien Qué malo que no voy a poder conseguir a Rosario ¿Por qué? Porque va a venir en el banner de Tartagia ¿Y quieres a Tartagia? No Bueno, supongo que también acabará eventualmente en el banner normal, así que... Es que va a venir... Es que primero viene 20 Y ya después viene el banner de Tartagia Ah, ok Básicamente dices porque te vas a acabar todas las gemas Las... Sí Protogemas para tirar en el banner de 20 ¿Cuánto tienes ya para tirar en el banner de 20? Ahora Ahora No sé, pasó ¡Woo! 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 Oye, llevois 7 con 3 Alá, 5 días de más de escarcha Ahora ¿A qué vamos? No sé ¿Al cubo electro? ¿Necesitas otra oceánica? Dinosos Bueno Bueno Varias oceánicas nos cae bien a todos, ¿sabes? Sí, realmente sí Porque Shinky ocupa un montón Hmm ¿Eh? A lo mejor no nos oí ¿Cómo? Eh... ¿No oigo lo que dice Rodrigo? ¿Está diciendo algo? Ah, es que se puso en verde Pero no oí nada No, es que... Estaba acomodando la... La esa ¿La esa de la de esa? Pero eso suena el ruido Sí, la esa de la esa Ah, ok Estaba acomodando la esa de la de esa No estaba diciendo nada Ok Sí Bueno Hmm Entonces ¿Qué estáis viendo? No sé si quiere electro para mejorar a... Kechi No quiere simplemente volver a la oceánica para mejorar a Shinkyu Y ahorita por lo que veo ya tengo todo lo que necesitaba Ah, bueno Así que no sé si les falta algo a usted Yo por el momento no puedo mejorar a Bennett Porque necesito nivel 40 Pero ya tengo para poderlo ascender por ahora En general me faltan más flores de estas y... Creo que el cubo lo espero pero es porque también no estaba mejorando a esos personajes O sea, básicamente Kechi y Shang-Yung son nuevos por eso me faltan cosas Y Shinkyu obviamente las oceánidas Que voy a la mitad de lo que necesito para poderlo ascender Entonces a dónde vamos No sé, por mí denle a donde quieran A ver, a mí me viene bien todo prácticamente Así que por eso digo que a dónde queráis Pues si quieres un corto oceánida Pues vamos a otro lado oceánida A ver Que antes voy a curarlo Que ya no hace falta Diona Nada más queda Razor Sí, con Razor aparentemente llega A ver Hola Adiós Adiós Hola Se lo vine a curar a mí Sí lo sé Es que he visto que has hecho un parpadeo Ah, bueno En plan Estabas ahí Luego desapareciste Luego estabas otra vez ahí Y desapareciste Pues no sé qué poner Sueñito No mucho realmente No sé por qué bostezo la verdad Por si acaso me pongo abril igualmente Hoy de hecho he dormido Casi doce horas Porque ayer terminé el streaming A las tres Y cuando terminé el streaming Supone que me voy a poner a trabajar Pero cuando me puse a trabajar Me empezaron a cerrar los ojos Y era como Así no puedo O sea Se me estaban cerrando los ojos literalmente Y es como No sé qué tiempo estoy dormido Qué tiempo estoy despierto Y como te doy cronometrarme Para decirle al jefe Cuando dos horas he trabajado Es como Es posible que pase Que cierre mis ojos Y hayan pasado treinta minutos Cuando los vuelva a abrir Y es como No, no Así no se puede trabajar Así que me fui a dormir Y luego Cuando me desperté Eran las tres de la tarde Así que han sido casi eso Doce horas Vamos a calarle el show ¿Y Rodrigo se va a ir con Sinion? Es que estoy cocinando Espérenme Ah, vale Digo, ¿te vas a ir con un personaje de fuego? Ando cocinando Espérate Es que tú Tienes un chiste A ver, igual si la tiene a nivel 80 Si rifa A ver Yo vi a un random Que me vino a hacer carrito Cuando Rocion estaba empezando Con un Diluc Y se ha cargado la Oceánida Y con un Diluc Y una Amber De hecho A que veas A ver, también el tipo Creo que los tenía a nivel 80 Si mal no recuerdo Por eso te digo Es que Ya a nivel 80 Si rifa Y bien equipado Al final conseguiste Todos los artefactos Que querías Para Ningguien Si Aunque también Los intenté conseguir Con el ánimo Y la otra vez Y me salieron Puras cosas de Klee También Si Ah, bueno No hubo mucha suerte Parece que el universo Quiere Que tengas aquí Pues me tengo que esperar Me tengo que esperar Hasta el 1.4 Si, está bonita Me encanta Pues a ver si la consigues Con dos algo Si la consigues Ya tienes cositas Para ponerle Si Además Es como yo Le encanta Explotar barriles Si Eso si es verdad Lo mal es de que A cada rato Le echan la culpa De todo A ver si la lía Si Pero pues es normal Pero es que Está chiquita Es que no sabe Que Como diría No sabe Que es lo bueno Y que es lo malo No sé Yo creo que Eso me es una excusa Mi espada Buena espada En la Bueno No sé si No sabes Es que en la misión Legendaria Este Le explota Una bomba Al mago A un mago Del abismo Y dice Oh no Klee 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 ha dañado Algo Si Y nosotros Pero era malo Pobre rana Que se esté quieta La rana Ahí está quieta Te gusta ¿Te gusta como la quieta? Si Está bien Eso si que no me gusta Eso si que no me gusta Bueno Traemos escudos No nos hace tanto daño Si Pero aún así Hace daño Un pájaro Casi me mata ¿Quieres curarte? Listo Ya me curé Ah bueno Dios Si no te Te pongo la bulta Y que la tiene ¿Por qué mi espada Tiene el agua? Bueno ¿Cómo? Ah es que Shang-Yung Tira una espada Al final De su habilidad Normal Salió una espada De hielo Que cae ¿No se han fijado? ¿Por qué Has ponido El pajarito Ese En el agua Yo tampoco sé El pájaro Ok Aquí aparezco Dice Yo me intento Encargar de los Pajaros Estos Agua Es que explota eso Creo que En momentos Desde la escapación ¿Por qué He acabado Mi ulti En el agua? Ni idea Me hace efecto Si si hace efecto Hace efecto Estando en el agua Sí Ay Dios mío Pues muchas gracias Porque me curaste Pues de nada Y yo nada más Aquí los veo Porque yo no puedo Hacer nada Con los voladores Pero con los de tierra Sí Los reviento No se congele Sí Toma de escudos Espérate Mira Esa espada Digo Pero aquí Yo estoy viendo Porque no me deja Reclamar la Una misión Una misión ¿Cómo? Lo del pase de batalla Me pone que ya Completa la de 150 De puntos de resina Y no me deja Reclamarla ¿Por qué no te deja? No se alineó el botón Se quedó bug A lo mejor Cuando vuelvas a tu mundo Te deja Pues espero A mí sí me ha dejado Reclamar lo de los puntos De resina A mí también Pues a mí no Y en plan Salti vuelve a entrar Al de este A ver si así A ver Ya que ya no Tardo mucho En salir Y regresar Ah bueno Voy a ver Si en mi mundo Si sirve Si te quedas ahí Ah bueno Y mi mundo Si me deja Entonces será Cosa del multijugador Pero que raro Que será el efecto Era él No sé Pero caiga la espada Está atravesando la espada Mi mala suerte Literal te cortó la cara A ver otra vez Es que soy muy chistosa Porque solo se ha visto La carita Somándose de la espada Se mató Está bien Gato Eso sí No lo sé Por cierto ¿Vieron que ya tengo Un cinco estrellas? ¿Qué chino? Aparte ¿Cuál más? No me ves Tengo un cinco estrellas No sé dónde estás Eso Eso No son cinco estrellas Amber Para ti son cinco estrellas Amber En serio Yo te creería Bennett Pero Si Bennett aún Bueno Si Es que me da gracia Porque le dicen Que es cinco estrellas Amber Y siempre en las cestas De tier Está el último Si 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 Está abajo En los tiers Mira Mira Hace puentecitos De hielo También Pero duran Un poquito Bueno Pero sirve Para caminar Por lo menos Si Si Y luego Está este Mira Para distancias Cortitas Si que sirve Mira Ya llegaste Y luego Le hago un hueco Justo donde fue a caer Pero ya se estaba derritiendo ¿No? Está apagada la cocina ¿Y qué tiene? No Estaba apagada Está encendida No Lo que quiero es quemar todo Está peleando con la tipa del Blink ¿Dónde quedó? Aquí Acá Que random Me ha parecido un huevo En mitad de la pelea Un electrocristal ¿Qué ronda? ¡Uy! 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 ¿Quién me hizo el remix De explotación aquí? Me pregunto ¿Quién será? Alguien de electro Es posible Que sea Rodrigo No Yo no soy de electro Yo soy de piro Oye No has reventado esto Me has timado Vuelve aquí Cumple con tus servicios Hasta luego No Vuelve Uy Ha desaparecido Han desahido Se hizo invisible No, no, no Se ha matado No, no Poder de Shang-Yoon Shang-Yoon Pásame tus poderes Levé a lo Dime tu secreto Timmy Turner Levé a Shang-Yoon a 60 Ah, bueno Lo habéis dejado solito Ay, cosita Se ha perdido el gato ¿Dónde está el gato? Gato Ha perdido Gato Ven, gato Dios Dios Mira un juguete, gato ¿Dónde? ¿Quieres tu juguete? No, contigo no No, el tuyo no Que quema cosas Ah, ¿por qué? Aquí juguetes de crío Mira Oh, Dios mío No Ay, madre mía Vete, 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 vete Vete pa'l agua Vete pa'l agua No, la menta Ya la salvé La menta Se fue al agua Date quieto Josh, Josh, Josh Dime Dime Josh, Josh Josh ¿Dónde más? Necesito más No Deja de intentar robarme los huevos ¿Qué pasa? Yo voy a decir algo pero me lo guardo ¿Qué cosa? Tengo miedo Ay, no te caigas ¿Dónde te has metido? ¿Quién? Este Este Tengo un nombre, ¿sabes? Bueno Rodrigo Tengo un nombre, ¿sabes? Con razón de igorra que me llegó ¿Tú qué crees que te llegó? ¿Cómo que tiene forma de gato y escudo? Con su permiso les dejo aquí esto Oh, Dios mío ¿Por qué está liando? Pobrecitos van a explotar No puedo correr más El chonchon corre bien rápido Sí, sí Joder, ese ánimo A mí ya se me acabó El estaminas o corre Y yo venía caminando normal ¿Quieren que usó la histamina? Pues usó la histamina ¡No! ¡Abrava, Shung-Yung! ¡No! 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 ¡Y eso es Shung! ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Se va para el agua ¿Por qué? Corred mucho Yo ya no llego Corred demasiado ¿Cómo va a ser? ¿Y quién viene ganando en su carrera, señores? Yo Mira Yujú Más huevos Oiga, señor ¿Qué vas a hacer? Ay, Dios mío Tome, Rexion Adiós Adiós Bien No lo mataste ¿Tú qué crees? ¿Para que luego te enfades? Pues no Y por cierto ¿Quieres que te busques cofres? O O no A ver si los encuentras mejor Obviamente Ah, porque ya pasamos uno Pasamos una cosa Donde te dije los huevos Ahí Básicamente Ahí había Sí, ahí había una cosa esta Para tirar con arco Bueno, estamos un poquito Cercas No estaba exactamente ahí Ahí Ya entendí ¿Por qué no encuentro cortes? Ya me perdí ¿Por dónde me regresé? Ah Era para acá, ¿no? Creo Este Qué lindo Bueno, encontré otro No era este Pero aquí hay uno De pelea Ah, bueno Ya que hay otro Hola, señor Ya, papacito Ya lo maté Ah, bueno Ya está Se mató Fue rápido Sí Ahora para dónde ¿Por dónde Veníamos? ¿Para dónde Íbamos? Yo solo estaba Corriendo En plan Pues correr Así sirve Para encontrar Cofres Bueno, yo Tú sabes Que yo Tengo un Localizador De cofres Amigo Los cofres Me hablan Desde lejos Hola, señor Por favor Que Rodrigo No vea esto Tarde ¿Qué pasó? Ah Que había un barrio Que explotaba Y ya explotado Yo lo quería Pues se ha explotado No sé por qué ¿A quién la te pedo? Eh, creo que a Thanos Le cayó mi espada Ah Ah, bueno La espada Te lo prohíbo Esa no la controlo yo Esa cae donde quiere ¿Por dónde había sido? Creo que aquí había sido Los huevos, ¿no? En esto de aquí No sé Sé que fue un árbol Tiene un nido de pájaro Así que puede haber sido En este, sí Ok, entonces Sería para acá Porque era Un poco más atrás De hecho, aquí hay uno ¿Dónde? ¿Dónde están los De los huevos? A ver Ah Con fuego Sí, porque había Esas enredaderas Más fuego Qué raro ¿Qué le he visto Por aquí? ¿O le he visto ¿O le he visto Tantos en todas? ¿Qué no puedo ir de piro? Sí puedes Pero me quemas todo Rodrigo ¿Se da la vuelta? ¿Se da la vuelta? La cara Y si es cierto Yo ni entera Me está abrazando Los ojos Adiós 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 Es que no recuerdo Si fue por aquí Que lo vi Es que lo vi de reojo En plan Iba corriendo Y de reojo Vi que hacia este lado Estaba Pero no sé Si fue aquí O fue más atrás No, creo que sería Más atrás entonces Porque no lo veo acá Pues no sé ¿Dónde vas ahora? ¿A quién le dices? A Rodrigo Que se cae Así camina él, ¿no? Sí Así camina Es verdad Creo que ese es un cofre También Pero no es el que busco Bueno Igualmente Vale Es un cofre Au Uy Nada más un ataque Y ya están todos muertos Amigo Amigo ¿Tú por qué no te moriste? No No creía No quiero Dice Que cosa que te hiciste daño Tú solo Eso sí es verdad Oh, mi novio Mira Hola Shinji Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Está aquí buscándole cofres Gracias a Josh Se hubiese enterado De que haber un evento En el que puedes quedar Con algunos personajes Ah, míralo Acá está La cosa Esa que te decía ¿Qué cosa está? Sí Que se necesite barquero Ah Ah Lo de las bolitas Oh Le dio una Tírele Ah Sí Le dio esa Oh Ah Bueno Así tengo que darle A lo menos No sé cómo le di Pero le di Mmm Tú sabes ¿Cuándo me bajé Al agua? Vaya Ahora ¿Para dónde más Debería correr? Hay un 90% De probabilidades Que para donde corra Llega a encontrar un cofre Así que Oh, bueno No sé ¿Qué tan explorado Tienes Liyue? Eh Poco Ah, entonces Sí hay Mucha probabilidad De que me encuentre Un cofre Ahora Se ha quedado petado Mmm ¿Tienen cofre? No No lo tienen De hecho suena mucho Un ordenador No lo tengo Eso tampoco Tienen Veo números Estás peleando ¿Estás peleando con algo O se están matando Ellos solos? Se están matando Ellos solos Ah, se están matando Ellos solos Perfecto Y en ese caso Y en ese caso El única que estaría peleando En ese caso Serías el Únimo Y yo me quedé atrás Mírales como mueren Ellos solos Hay un problemita Que active Unos y te están disparando Creo A mí al menos No Me han visto los otros Por alguna Que extraña razón Entiendo bien por qué A veces te ven desde bien lejos Yo no sé qué Así como que ¿What? Ahora me ha disparado Uno Uno Sí Joder Ya encontré Uno con cofre Hola señor Le gustan mis Dos mil Veintinueve De golpe Uy, me está hosteando Rubikun Esa persona hacía Por el hosteo Recibo dinero Porque sí Genial Eh, porque Nos hemos matado Estos para desbloquearte El cofre Ah, bueno A ver Y por acá Debería haber otras O sea Así ya Así ya Estamos jugando Al Genshin Eh, ¿por dónde has dicho? Por razón Tengo una marca ¿Tienes una marca De algo aquí? De un templo Ah Au Au Trono Sí Yo sigo viendo El enemigo aquí Eh Ah, caray Está muerto No, o sea Sé que está muerto Porque no se mueve Pero estaba ahí ¿Y para qué vinimos aquí, Rodrigo? No sé No sé Yo nada más había visto Que tenía una marca aquí No sé por qué Ah Y Josh En Liyue Sí que te conviene Escalar montañas Eh Porque hay montañas Es que simplemente Por subirla Toda en un cofre Ah Vaya Porque literalmente El cofre no está ahí Pasa esto por ahí Y hace Puff Aparece Y aquí no hay Eh, ¿quién activó una pela, señores? Eh, apareció de golpe el tipo este Ay Pues a regresarme Por Oh, un Selly Hola, bebé ¿Te has perdido? Necesitas que Josh Te lleve a tu casa Ya hice Ya tienes trabajo Espere ¿Por qué eres así? Estoy peleando Tengo tantas cosas que hacer Que se busque la vida A ver, ¿dónde está el Selly? ¿Dónde está? No, ya no te puedo decir nada Ah, bueno, pues Nah, hombre Aquí está abajo Ay, que me caigo He visto algo Pero no se ha pasado ¿Se mueve o no se mueve? ¿Se lo piensa? Eh, sí Empiezo a mover También que va a subir otra vez Nada más me voy a trolear Y que ya estás atascado en una misión Pero es una misión de la historia O es una misión secundaria No, no tiene cofre Pero sí, no le veo cofre Eh, yo no veo nada No Si es una misión de historia No te pueden ayudar Pero si es una secundaria Te puedes pedir ayuda A un otro jugador Y luego el teclado No sé si era por el mío O por el de otra persona El mío sí que suena mucho Porque es un teclado mecánico Aquí hay otro Pero creo que estás peleando con algo ¿No? Entonces, ¿por qué yo oigo lo de la batalla? Simplemente se activó entonces Se han activado, sí Creo que es una secundaria Pues si es secundaria Puedes hacerlo con gente O sea, en plan Creo que necesitas el nivel 16 Así que Cuando consigas un nivel más Puedes pedir Ayuda ¿Yosha? Dime ¿A dónde vas? Eh, al Selly Ah, para ti ya se ha movido Porque para mí no Ah, para mí sí se ha movido Lo estoy siguiendo De hecho va a aparecer el cofre ahora Que no era el 15 Juraría que era el 16, ¿no? Por detalle no me un culo Era multi 16 ¡Mira! No estará en un culo ¡Maldito te odio! ¿Qué pasa? Es un homúnculo de Gio ¿Dónde está el homúnculo? ¡Ah, caray! Bien frente No lo veía yo ¿Y cómo se sube? Ah, así Así se sube Y yo le digo te odio al Gio homúnculo Porque a mí me falta solo uno Que no es ese Porque ese ya lo he tomado en mi mundo ¿No quieres una peleita Por un regalito? Bueno Mientras que aquellos No se me meten Bueno Eh, si haces la misión Eh, principal Ganas muchísima experiencia Así que Te recomiendo que hagas la misión O sea, principal La de la historia Básicamente Con la misión de la historia Empiezas a subir un montón de niveles Luego llega un punto en el que te No, en contra de los cofres O en contra de los cofres Como yo Luego llega un punto en el que sí que Para seguir la historia principal Te pide que hagas misiones secundarias Pero en cuanto consigues el nivel Para seguir haciendo la misión principal Hace la misión principal Porque consigues muchísima experiencia Con la misión principal Así es como Josh Tiene arraigadas muchas misiones Secundarias Sí ¿Por qué no las hago? Hago las principales Y luego ya no sé En qué server estarás Si estás en el server de Europa Podemos jugar contigo Pero si estás en el server de América Yo no tengo cuenta Se me hace muy raro Porque Rubín es de Creo Sí, creo que es de Latinoamérica ¿No? Sí Creo Ya está Ya las hice creo Pues Las tenizas bloqueadas No sé Con su permiso Las misiones Cofres, cofres, cofres Te vas aquí A la cosa esta de aquí Y te sale O desbloquea teleports Si no los has desbloqueado todos Porque eso también da bastante experiencia Sí, también desbloquea teleports Oye, soy yo Y un pajarito aquí Si te vienes aquí Estas son las misión principal La de misión de Arconte Es la misión principal El resto son secundarias Y la principal pues da muchísima experiencia O sea, 225 por ejemplo Bueno, 625 es ahora una secundaria O sea, la diferencia 625 de experiencia es un montón Las otras dan menos Se quedan de Latinoamérica Uy, Dios mío A ver, Rodrigo Y Seránime también son de Latinoamérica Pero se han hecho cuenta en Europa Pues hacemos sándwich aquí Vean el show Un Eurazor Se ve bien chistoso esto, señores Yo lo veo ahí al fondo ¿A quién ves al fondo? A ti Todos estamos ahí sobre ti Yo te veo ahí al fondo Es curioso que en el stream Creo que cambia la apariencia Y se ve chistoso Es que en el stream No se ve tu personaje Por alguna razón Yo veo los tres personajes Básicamente Creo que es porque Te has sentado a la última En plan Si ahora se sentase Rodrigo Yo no le vería Me vería a mí solo ¿Esto es un pájaro Pikachu? ¿Cuál? Veo aquí en el aire Un pájaro Pikachu Yo veo uno en el suelo Pero supongo que te refieres a ese Aquí hay dos en el suelo Una aquí y una aquí La cara Pero están buggeados No, están muertos Bueno, ya lo mató Yo lo veía en el aire Sí Nos fusionamos Bueno, entonces supongo Que sigo corriendo Desenfrenadamente Para no hablar de más cosas ¡Wiii! Ah, bueno Errores míos Entiendo Déjame Déjalo, es especial Sí, yo lo dejo Salud Salud Gracias ¿Cómo nos ven desde el otro lado del mapa, amigo? Hay que activar, niños No sé Tengo que ir No sé, nos ve un bicho de qué rato Sigamos corriendo Indoren a los bichos Sí, sí, no existen ¿Sabes por dónde hay bastantes? ¿Dónde? Adiós No sé No sé si ya los habrás tomado A ver Conta esa cosa Conta esa cosa Pero que no No puedo jugar multijugador Si es nivel 11 No, tienes que ser nivel 16 Para poder jugar a multijugador Porque la suerte te desbloquea Sí, pero no te lo desbloquea Bueno, mejor deja los bichos Ya se nos fue Están casi muertos Ay, pues bueno Muerte de una vez Que nos tenemos que ir Gracias Perfecto Vamos a ver Vamos a ver qué tan hecha Está esta zona aquí Pero ¿Para dónde sabéis ir? Ah, lo de los nubopilares Por ahí hay Normalmente hay bastantes cofres Pero no sé qué tan hecha Tengas la zona Entonces Vengo a ver Ah ¿Qué? Se me ha toshado Pero ¿Qué? ¿Cómo? No sé Me teletransportado Y lo que me teletransportado Estaba muerto ya O sea, le he dado al mapa Para hacer teleport Y estaba vivo Y cuando me teletransportado Ya estaba muerto Algo te habrá golpeado en el inter No sé Que de hecho Creo que escuché la voz de Xiao ¿Eh? Pues no Cuando estuvimos peleando Ya le he tenido que revivir No, no sigas jugando Hasta morir Tómate un descanso No creo que tengas tanta prisa Ya llegarás eventualmente El 16 No te preocupes Además yo le digo Que me he viciado Y he descansado Así que Tampoco es como para morir Adiós ¿Qué ha pasado? ¿Se cayó? Es que el obvio se fue para abajo ¿Cuándo no? ¿Y ahora es como subo? Escalando O que vete a Ketchin Y te haces más fácil la subida Es que no veo por dónde Porque hay techo Ay, faltaba este compadre Compadre que cree Se va a morir Te ha dicho que descanses No, que no descanses Rubi No te vicies No es bueno Ya acabé como O sea, viciarse como tal No pasa nada El problema es hacerlo sin descansar O sea, está bien que juegues a una cosa Si tienes energías y tal A ver, déjame ver ¿A qué lado hay? ¡Allá! Maikito ya Ese maikito tiene cofre Es que aparte si me pongo a jugar Me detengo mucho Y no me doy cuenta de la hora Ya cuando me fijo en la hora Se la hace con la madrugada Bueno, eso nos pasa a todos Un poco ¿No tenías cofre? Sí, sí tenías cofre Ya vi La cosa es que no estés cansado Y sigas aún así jugando Porque quieras levear O sea Si te notas que ya estás cansado Y tal Pues Déjalo Ya que seguirás en otro momento Y vuelo Sí Cuánta el otro ¿Ves? Eso por ejemplo No está bien que solo duermas tres horas por jugar No Puedes descansar bien Tampoco O sea Está bien que por ejemplo Disfrutes el juego Y te quedes ahí picado Varias horas Pero ¿Qué pasa? Tampoco Es así de He robado un huevo ¡Allá! Qué rap tomada nos han ido Es que tenemos mucho nivel Y mi mundo tiene poco nivel Vamos a volar Cuando quieres cualquier cosa Puede ocurrir a tu alrededor Bueno para que me voy a cambiar Si ya se está muriendo Vamos a volar La aventura comenzó Ya que te querías cambiar No se sabe qué va a pasar Oye Josh ¿No me cambies los monstruos de tu mundo? Como que no te El nivel El nivel No se puede Lo siento Bueno Creo que dijeron algo De que tenían planeado Una cosa para poder Descender el nivel del mundo Pero no sé si costará Mora O como lo harán Supuestamente nada más va a costar tiempo Lo puedes cambiar una vez Pero tienes que esperar 24 horas Bueno pues entonces ya sabes En algún caso siempre puedes hacer eso Aunque bueno de todas formas Eventualmente tendremos que Levear algún momento Todos nuestros mundos Mi personaje no para de caerse Yo te veo arriba Pues mi personaje no para de caerse En mi punto de vista Yo siempre que intento matar a alguien Por lo menos me matan a uno Máximo tres Oh dios Estás levando a los personajes Y las armas Y les vas poniendo Artefactos Todo su trigo Se ha vuelto a matar Porque Y también subirle Los talentos O sea tienes que ir Mejorando a los personajes Porque si no Pues te va a pasar eso Porque contra más nivel Que consigas De mundo Más difíciles son los enemigos Por lo que tienes que ir Leveando a los personajes En consecuencia O sea yo por ejemplo Ahora estoy en el nivel 35 Y tengo un montón de experiencia Acumulada Y no subo más de nivel Porque hay que hacer una misión Algunos niveles No te dejan subir más de nivel Si no haces una misión Y tengo ya A ver cuando tengo ya Tengo 68.605 Se supone que para subir de nivel Necesitaba 7.475 O sea tengo 61.000 De experiencia extra En el momento en el que haga la misión Para subir de nivel Y desbloquear el siguiente nivel Voy a subir unos cuantos niveles De golpe Como le ha pasado a Rodrigo Y como me pasará A mí también De hecho Aquí estaba la cosa De los dineros ¿A dónde se me fue? A nivel 3 en el mundo Cuando haga la misión esa Mi... Mi... Desapareció Desapareció A nivel 4 Desapareció la... La cosa esa de los dineros Aquí dio vuelta Yo la vi Pues... Ahora respawno Estaba Desapareció Chale Bueno vamos por el cofre Pero entonces De hecho Los 4 personajes que tengo Los tengo a nivel 20 No los puedes subir a más nivel Y las armas también las tienes Leveadas Si las armas también Porque si tienes un arma nivel 1 Aunque el personaje esté nivel 20 Pues como que no le ayudas mucho Y los artefactos también hay que levearlos Y subir los talentos Y si no quieres que se te mueran Te recomiendo ponerle la de los médicos Porque mira Yo soy un pinche tanque con eso Qué bien Sí ¿Dónde hay otra? A un cofre A un cofre A un cofre ¿Qué le ha pasado a Rodrigo? No sé Es más antorchas Como que acabo de tener un problemita ¿Qué problema que has hecho a Rodrigo? Yo no hice nada Vinieron a por mí ¿Pero quién? Yo no veo nadie atrás de ti ¿Dónde está Rodrigo? A ver ¿Acá? En el cofre Sufriendo bullying Está peleando Pero nadie está peleando contigo Sí, está peleando Supongo que no lo ves Pero Tiene a unos cuantos partubes No, ya lo vi Ya lo vi Ah, bueno Eso forma un metabal Bueno El logro A ver A ver Tú, estate quieto. Oh. Me voy a coccionar, si queréis. No, como así que las armas de... Sí, se pueden levear las armas. O sea, tú aquí vas a armas. Además, puedes poner el arma que tuvieras al personaje. Y, por ejemplo, pues, a Xiao le tengo puesto el prototipo estelar. Y la tengo a nivel 70. Aquí en fortalecer, te debería dejar levear el arma y tal. Y a estos para extenderla. Por ejemplo, a ver algún arma que tengas que llegar. ¿Por qué me mojas? Cuando tienes un arma que todavía puedes levear, te salís a la pantalla. No, no puedes. Y luego, pues, aquí... Así no funciona, Shinkin. Una y dos. A su vez. Te recomiendo que solo lo hagas con las de una y dos estrellas. Pues qué mal. No sé si quieres primero un desafío, Josh. Y luego un cofre. O quieres ir por el cofre. Me da igual, cualquier cosa me vale. Está más cerca aquí el desafío. No, que esté más cerca, no sé. Las armas de tres estrellas no te recomiendo que las uses como para levear. Lo que sí que puedes usar de tres estrellas son los cristales. Estos cristales son de tres estrellas. Pues los puedes poner todos los que quieras. Él y yo con mi muy grosor arma de tres estrellas y no muero. Por eso digo que las armas de tres estrellas hay algunas que son buenas y que mejor no usarlas para levear. En plan, usa las de una estrella y dos estrellas con el autoñadir y se las pasa si ya está. Yo con mi caella inmortal. Y cuando tengas ya leveada al máximo ese arma, te saldrá la cosa esta que te he enseñado. Material de ascensión de arma. Te van a pedir unos materiales y tienes que recolectarlos. Cuando ya los tengas, te van a dar aquí la opción de subirlo. Si ya tienes muy leveada, muy subida el arma, te va a salir esto. ¿Requiere rango de aventura? No sé qué. Pues hasta que no subas ese rango de aventura, en general, no te va a dejar aumentar más. Eso es que llegas al tope. Cuando ya llegues a eso, te dejará seguir mejorando el arma. Eso es para las armas. Luego también los talentos. Puedes ir mejorando eso también. También te interesa ir mejorándolo. Y así, pues en general, vas subiendo el personaje para que esté machetado. Igual que los artefactos también. Te interesa también fortalecerlo. Y si te pones de aquí. Y darle unos artefactos en concreto. En internet hay muchos builds y tal, interesantes. ¿Por qué estáis cada uno en una punta? Me parece. No estamos en una punta. Estamos juntos. ¿Por qué estuvieron separados? Ah, vaya. Pues no me salía la marca. Ah, pero... Tenía que volverme a cambiar a Amber. Ahorita les quito el escudo. Perfecto, tienes poca vida y te tiras el especial. Es que con otra cosa no me lo voy a poder cargar. Porque... Ya, ya tranquilo. No, yo... Como que Amber no va a hacer nada. Yo trae golpes y me lo cargo, ¿ves? Yo no me he roto el escudo. Bien, ahora el cofre. Allá está el cofre. Marca un cofre para allá. Mira, aquí hay una de dinero. Acá abajo. Las cosas de los cineros. ¿Dónde está? ¿Se va? La... La has matado. Ups. Lo siento. Bueno. Otro día más. Sin dinero. Bueno, ya... Ya ni modos. Sí. Ahí. Espérate que por aquí no se sube. Sí, por ahí no se puede. Ah, eso no me lo sabía. ¿Tú por dónde se subieron? ¿No me siguieron? Me meto al juego y empiezo a subir de nuevo. Todo lo que... No, tienes que descansar, Ruby. Y ahora es otro momento. Si el juego no se va a moverte a su sitio. No te preocupes. A ver, ¿tú también? Sí. Ahí piso el Blink. Debería poner más Sinkyu para curar a... Se ha quedado congelado ahí. ¿Se murió? Yo lo veo congelado. Yo también. No, ¿se murió? No, se murió. Muerto está, pero se me ha quedado ahí congelado. Ah, no. Yo sí lo voy a desaparecer. Ay, ¿por qué no me deja subir? ¿Qué son? ¿No se puede romper? ¿Adiós? ¿Este? Hay algunos que no se pueden. No, hay algunos que no. Si no le aparece a Barrita, no. Es que lo veo muy sospechoso que... Que dan más bichos, ¿eh? Porque... Oh, mira, hay uno. Porque no se ha desbloqueado. ¡Ijiji! Sin miedo que de repente no te dejan subirse. Alán, pa'l suelo. Te me cuidas. ¿Dónde se fue? Se muato. Ah, se muato. Pues... ¿No lo viste que fuera por lo menos de la mitad del... O sea, a ella le quedaba poco pa' morirse cuando se cayó? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Jope! ¡Rodrigo! Que no hay nada. Yo soy Klee. Sí, sí lo es. ¡Hola, papa! Una papita. Muy tarde, ya estoy entrando al juego. Bueno. No sé si has dormido solo tres horas. Deberías descansar y dormir un poco. ¿Por dónde os metisteis? No os veo. Eh, nosotros seguimos en el mismo lugar. Sí, yo solo estaba recolectando las cosas de la pelea que no nos había juntado. Ah, caray. Hola. ¿Y el patrón? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues, a ver. Déjenme ver pa' dónde voy a correr ahora. Este... ¿Para dónde será, güey? Ah, caray, eso no quería. Adiós. Es que yo venía por el cor lápiz. Sí, yo te iba a decir que lo que te va a robar el cor lápiz. Ah, bueno. Eso lo queda. Bueno. Supongo que para ti se ve bien porque solo tienes un personaje que se le vea con cor lápiz. ¿Uno? Creo, ¿no? O no sé si tengas otro que se le vea con cor lápiz. Sé que es Chongyum, pero Ningguen no se le vea tan bien con cor lápiz. Ah, no sé. Como yo no tengo a Ningguen. No, con Ningguen son las flores estas lirios de cristal. Ah, ya ves. ¿Con qué más? Nomás tienes a Chongyum entonces que se le vea con cor lápiz. Solo lo pide Chongyum, en serio. Sí, lo otro que lo pide es Ketching. Ah. Y no sé si haya otro que pida el cor lápiz. Tampoco pide mucho. A lo mejor son... A ver, no pide mucho ahorita. Deja que lo leves. Te empieza a pedir más cor lápiz. Y cuando tienes más de uno es como de... Oh, Dios. De hecho, hasta le pedí a Dios a Selen y me dijo... ¿Dónde sabes qué cor lápiz? Yo le he dejado... Yo le he dejado mi cor lápiz también a Rodrigo, pero es porque yo ya tenía juntado para levear ahorita. De hecho, ahorita creo que yo tengo ya la mitad o más de la mitad del cor lápiz que ocupo para levearlos a la siguiente. Pero es porque también yo me encuentro los sitios de cor lápiz bien chidos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te los enseño? ¿Si te es el cor lápiz? Es que necesito el cor lápiz a Rodrigo. O sea, a mí me viene bien para cuando vaya a levear a Chongyun, pero... Entonces, ¿no quieres que te los enseñe? A ver, a mí me viene bien, te voy a repetir. O sea, si quieres enseñármelos, enséñamelos. Aunque probablemente me los roba Rodrigo, pero... A ver, ¿por qué lado empezamos? ¿Este quiera? Ah, también. Pues empecemos por aquí, señores. Yo voy a ir por Cosas Brillantes. ¿Cosas Brillantes? ¿Cuál es? El cor lápiz. Vale, o sea, va a ir a por el cor lápiz. Confirmamos. Uy, va, le he dado a esto en verdad. En ese caso, mejor me pongo el ninguno para romperlo. Están bien rápido. ¡Socorro! ¡Me roban! Estoy siendo atracado. Eh, creo que te hiciste tele por el que no... ¡Sí, hiciste otra! Ah, me hice tele por para curarme. Ah. Ah, bueno. Vio cómo se cura solo. Poquito a poquito. Veo a los pájaros a tirones. Pobres pájaros. El multijugador les afecta. Las ráfagas de viento aquí están fuertes. Tienen turbulencia. Sí, tienen turbulencia. Ah, por cierto. Aquí tienes una cosa esta de... Anemo. Que no sé si hayas hecho. De ameno. 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 Viene lo bueno. Era arriba, fuera, abajo. Y dónde me lleva esto también, ¿no? Ameno. Si quieres te lo digo ahorita, ¿eh? Si es para abajo, ¿eh? Ahí voy. Bueno, ya se aventó. Entonces si quieres abajo, pues yo me subío. No, 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 no. No, no. Es que digo, no. Es que hago. No me acuerdo si era arriba o abajo. ¿Es abajo? Sí, y hay un lagarto aquí. Ah, entonces... Adiós. ¿Qué tan abajo, compa? Todo. Ay, madre. Ah, sí, ya me acordé. Es la cuivista. Ay. Ay, Dios. Se me calma. 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 Aquí los dragartos se me calma. Ahí. Porque es calo. Yo. Que por cierto, aquí puedes hacer un logro en el desafío que hay aquí. Pero no sé si ya lo tengas hecho. Oh, sí, ya lo tienes hecho. Pero tienes un cofre. Ja, ja. No me deja abrirlo. Ah, bueno. Bueno, márcalo. De hecho, está marcado ya. Oh, Dios. Creo que ya estuvimos aquí otra vez. Sí, creo que fue cuando nos empezaron a atacar los ojos de la tormenta. Me hace gracia que me dices, deben ir a la cueva por Corlapis y te llevas el Corlapis tú. ¿Cómo? ¿Qué es el anime que se lleva el Corlapis? Me llevé solo uno. No sé, yo te he visto llevarte uno al menos. Y aquí hay huecos. Te dije que me llevé solo uno. Aquí hay huecos de Corlapis y ya no hay Corlapis. ¿Por qué me lo llevé yo? Resumen. Me he llevado cero unidades de Corlapis. Pero bueno. Es que... Es que el que no corre vuela. Sí, sí, ya lo veo. Madre mía. ¿Dónde está el bicho? Acá. Venga. Ya está. Pues se la ha morido. Y si se la han imen... Se la han imen nada más y llevo uno yo. Y lleve dos. Y ya ves, el aborazado fue él. Con nada. Porque yo dije, aquí hay muchos. Me voy a llevar uno, dije. De verdad, amigo, que Rodri no te iba a ganar todos los demás. No me hubiera llevado ninguno y te hubiera dejado ese. Ya sabes que a Rodri no le gusta mucho robarme cosas. ¿Cómo que? A ver, dime una cosa. Huevos. Eso no es verdad. Espérate, ya no sé pa' dónde te fueron. Arriba, en el teleport. Arriba. Ah, sí, sí, estoy siguiendo ese. Ok. Quería asegurarme que estaba siguiendo la correcta. Porque tengo varias cosas aquí. No, Rodri, respira. Esto me da gracia como el... Me encontré esto de paso, Josh, mira. ¿Dónde? Sé que me marca abajo, pero... Tengo aquí una cosa. ¿Mi puntería perfecta? ¿Sí, sí? Tengo que cambiarme. Josh está con las bolitas ahí arriba. Sí, ya que estoy aquí hago esto y luego me bajo. Juego, este cofre también me pertenece. Juego. No. No me robes más. ¿Dónde está el otro cofre? No, yo no quería hacer esto. Ay, Dios santo. ¿Qué necesito un ayuda? No, me voy a ir. Que le he posado con la flor. A ver, ¿dónde están los cofres? Hay uno aquí. Ahí abajo. El otro está arriba. Por lo que me marca. Sí, el otro está donde es la flor. Y ya te hice otro. ¿Otro más? Otro cofre, sí. Ah, me apareció un escudo. Excelente. Sí, me lo he puesto porque me estaba disparando la flor. Vete por el cofre. Yo me encargo de esta señora. Pues sí, acabamos antes, ¿no? Sí, sí, ven. No, no, ven, ven, ven. No, ya está muerta, no sé. Ven. Jope. ¿De hecho, por dónde es? Para allá. No sé. ¿Estás arriba o abajo? Abajo. ¿Sigue el cofre que no te marca? No, no me marca nada. Hasta acá arriba no me marca. Ah, bueno, pues bájese. Hola. Hola. Adiós. Ya. ¿Qué? No entiendo. No te me despegues, Dios. ¿Qué? Ah, bueno. No. ¿A mí? Te lo he robado. No, déjame uno. Me he llevado uno, al menos. Pues sí, te lo iba a dejar. No, no lo has dejado porque te has llevado uno. Pues me llevé uno. Pero cuando me dijiste, déjame otro. Uno, teniendo en cuenta que te has llevado, no sé, ¿cuánto es la cueva? No, no me llevé dos antes. Bueno, y los que te habrás llevó sin que yo los viese. A ver, no me he despegado de ustedes. Es imposible que me hayan llevado más de esos que he visto. No sé, Joey. Ahora vamos a la menta. Te acabo de ver llevarte una menta. De verdad te acabas de llevar una menta. Tanto necesitas la menta. ¿Qué dices en anime? Que se marcha. Que me voy porque eres ratero de mentas. No. Yo no soy culpable. Te he visto. Y se ha grabado. No. Llevaré la prueba al juicio. Ay, me... Te va a juzgar el Joseph Juez. Iba a decir algo, pero me pegó un golpe ahorita. Dios, pobre sí. Eso. Ya. Au. Me doy. No. Ahí está, toma. ¿Cuántos has podido agarrar, hijo? Dos, tres, no me acuerdo. Bueno. Aquí hay otro. Otro. Te lo vas a llevar en mi cara. Bueno. 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 Cosos elementales electro. Ah, caray. ¿No ha hecho esto él? No. ¿Cual cosa? Esto. ¿Esto lo puedo destruir? Creo que solo con fuego, ¿no? Solo con fuego, exacto. Pues me cambio. Espérame. Ahí. Está matando solo. No, tengo un escudo. No, tiene escudo. ¿Quién está matando eres tú? Tú sí te estás matando. Ahí. ¿Por qué? Ah, bueno. Es de Electra, pero le pega con un anemo. Sí, es que me he equivocado. Bueno. Me dio mucha risa que aparece el cofre y le sale mi espada y le cae encima el cofre. Ha roto el cofre, no. A ver. ¿Cuál recogimos? ¿Esta o la otra? Otro cofre. ¿En qué hay otro cofre? Sí, lo sé. Nice. Eeeh... 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 Oh, un jabalí. Un jabalí. ¡Ay! 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 ¡Yujú! La, 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 la... ¿Dónde estáis? ¡Ay, jo! 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 ¿Dónde estáis? ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¿Jos? Que cueste que si no vienes se lo robo, eh. ¡No! Oye, au. Son cuatro. Joder, si tanto no... ¿Qué dices a au? Porque, eeeh... Le he dado otra cosa. Si tanto no quieres, quédate, pero ya está. No, pues no. Si de tal manera llames estos puntos, me dijos el anime. ¡Claro! La última vez que, que fue a mi mundo, me lo llevé de paseo así, por la ruta del Corlapis. Además, nada más lo hago para fastidiar. ¡Ah, lo haces por fastidiarme! ¿En serio? Jajajaja. ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿Qué? Se pregunto, sepa, la bola que dice que ya traía tanta vida en Chávez. Ah... Se tropezó. Me tengo que ir, no sé si volveré. Ah, bueno. De todas formas... Bueno, de todas maneras, yo también, yo ya tengo que dejar esta computadora. Yo creo que voy a ir dejando el directo que ya está, igualmente. Pues bueno, para mí, me busco un sitio bonito. ¿Has parado? Ahí está, ¿verdad? ¿Ahí está, ver la otra? Yo sí, yo me lo diré, en serio, porque así es algo un poquito urgente. Vale. Bye. Adiós. Adiós. ¿Estás contento así? ¿Estás contento así? Espérame un momento, ahí está. Ah, bueno, porque sí que te has subido. ¿Se ven buenas vistas ahí arriba o no ves nada? Sí, se ve bonito. Bueno. Adiós. 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 Pensé que te ibas a caer fuera.